Música Agua para la isla y no más Sin agua mi vida Sin agua no hay gas Sin agua no hay petróleo Amigo mío en todo momento Sé que me esperas Y correntoso ciegas mis ojos Con tu reflejo Porque en el fondo Vas arrastrando las culpas nuevas Amigo mío tus lindas aguas Lo que está pasando es serio Está buenísimo esta parte de pasear y todo Pero la verdad que esto es serio Hay gente que se está muriendo Nos están envenenando Hay reformas también Con respecto a la ley de tierra Que tienen que dar también con el uso del agua ¿Qué uso se le da al agua? El agua es para la vida y no más No está únicamente contaminado por las cloacas El río está contaminado a causa de las grandes empresas que explotan nuestras tierras ¿Qué uso se le da al agua? Me duele el agua cuando te miro y no veo el brillo El que a la luna y a su reflejo cantando brillo De la cordillera al mar De la cordillera al mar bebemos la misma agua de esta misma cuenca Lo que se enferme río arriba es la misma enfermedad que recibimos río abajo Y las represas cortaron el caudal natural del agua El caudal mínimo de 900 metros cúbicos a 300 metros cúbicos Y esto ya pasa desde hace 40 años Este río no se contamina de un día para otro Este río no se pudre en algas de un día para otro El río es fuente de vida y no fuente de electricidad Atentan contra el pueblo, a su suelo ponen en venta las empresas Tan fácilmente se adentran En la cámara de legisladores rinden cuenta Dan el visto bueno al infierno de vaca muerta Siento de discurso ante el abuso y el silencio La vida un recurso, entonces fijan su precio En el curso del río, ven la enfermedad La tierra tiembla y cada perforación cruje en la piedra Con color crudo que libera la muerte Los que aprobaron la ley del cianuro Los que aprobaron la entrega de agua Esos son los actuales legisladores ¿Cómo vamos a hablar? ¿Con quién vamos a hablar? Ni una gota menos Este río es para la vida Y no para generar energía eléctrica Nos ponen el río para darle luz a las ciudades Y eso no puede ser Ni una gota más de agua para el fracking Ni en Pacaporta, ni en Allen, ni ahora en Chelforó Y todo el Valle Medio Ni una gota de agua El agua es nuestra El agua no es de la corrupta I De la corrupta Autoridad Interjurisdicional de Cuencas Y cada uno de los políticos que sostienen esta situación Se van a tener que hacer cargo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!